El sistema planetario de Wolf 1061 consta de tres planetas conocidos. ¿No se descarta que haya más? Estos planetas se detectaron analizando 10 años de observaciones del sistema Wolf 1061 realizadas por el espectrógrafo Harps en el Observatorio de la Silla, en Chile. El equipo de astrónomos responsable del descubrimiento utilizó mediciones de la velocidad radial del espectro de la estrella para identificar estos tres exoplanetas y sus periodos orbitales. Wolf 1061b orbita la estrella en solo cinco días, mientras que Wolf 1061c tarda 17,9 días en rodearla y Wolf 1061d, más alejado, orbita en 217 días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!